¿Qué tal amigos? Pues amigos, les tengo una exclusiva señores, les tengo una primicia. Hay un nuevo legionario guatemalteco, no quería soltar esta noticia hasta ahorita. Lo que pasa es que este jugador juega en Nueva York, ya tiene una edad, 30 años, pero creo que puede dar mucho por la selección de Guatemala. Y soy yo señores, yo me voy a nacionalizar guatemalteco, voy a casarme con una guatemalteca, voy a hacer mis papeles, ya tengo mi DNI, mi identificación, pueden verlo en la sección de comunidad. Va a tardarme un año y medio, como con lo de Rubio Rubín, me va a tardar cada día, va a ser una letra en el papeleo. Entonces a lo mejor de uno o dos años, pero no se preocupen, hay tiempo, faltan cuatro años, entonces Guatemala no va a tener técnico hasta tres meses antes del mundial de 2026. Entonces tranquilos, no se preocupen, hay tiempo. Pero como estoy jugando aquí en el parque de mi casa, como a tres cuadras, eso cuenta porque soy legionario. Entonces voy a empezar a jugar, yo he jugado, voy todos los viernes a patear la pelota, tirar tiros. Y eso creo que por estar en Estados Unidos me da nivel para estar en cualquier parte del mundo. Soy mejor que el Flaco Martínez, soy mejor que Rudy Barrientos porque juego acá en un parque de Nueva York. Y jugar con amigos míos que están igual, que tienen sobrepeso, que tenemos dos piernas izquierdas. Señores, soy nuevo legionario. Juego en un fútbol de la división número 20 de Estados Unidos aquí en la esquina de mi casa. Y voy a dar todo por la selección de Guatemala, me pueden dar el número 20, 21, 22 del pescadito Ruiz. Deme la 10 del Moyo Contreras, yo lo voy a hacer mejor que ellos. Ya soy nuevo legionario, nuevo legionario yo. Aquí en Estados Unidos, la división número 20 de Estados Unidos, aquí en el parque de mi casa. Hay un nuevo legionario. Entonces, ojo porque le voy a quitar el puesto al Moyo Contreras, le voy a quitar el puesto a Rodrigo Sarabia, le voy a quitar el puesto a Betancur y a Vargas. Ojo porque esos tres compadres no merecen estar otra vez en la selección. Oye, mi sueño obviamente es que me dirija a Marini Villatoro. Creo que Marini Villatoro va a venir aquí a convencerme, en dos años después me va a venir a convencer para ver si finalmente me decanto por Guatemala o por México, por Estados Unidos, porque pues como Rubín, pues ya se hizo tendencia, ya se hizo viral, ya creo que es lo nuevo normal es que te vengan a seducir aquí en Estados Unidos. Entonces voy a hacerme la diva. Voy a hacerme la diva y pues voy a ver si me pueden finalmente a Marini Villatoro me puede convencer. Nuevo legionario. Eder Villatoro. Eder a Marini Villatoro. Ederini Villatoro, nuevo legionario de Guatemala. Ojo con él. Guarden su nombre. Remember my name. Ederini Villatoro. Ederini Villatoro. Ederini Villatoro. Ederini Villatoro. Ederini Villatoro. Gracias.